Se apagó mi voz, canto con mi voz rota, por la pena y el llanto que envuelve mi dolor, como las cigarras chirriando sin luz, perdida y sin parar de chirriar. Veo las calles vacías, sin compasión, sin amor, no hay nido en los árboles, ni ramas secas, pero tampoco hay verdor. Yo cantaba al aire cuando acariciaba mi pelo, al mirar a las estrellas poniéndome de puntillas y solo con la punta de un dedo las podía tocar. Tú, que eres mi mago, haz magia, no hagas trampa, no me engañes. Quiero volver a creer en lo hermoso que es vivir junto a ti. Quiero despertar de este hechizo, de este conjuro, de esta pesadilla de vivir sin ti. Coge tu chistera, tu varita mágica y vámonos, vámonos los dos a vivir.